Y aquí estamos dando lecciones de cómo tener buenos argumentos y discusiones con las personas. Recuerden algo muy importante. Cuando uno tiene una discusión con alguien, una discusión propiamente dicho, que es un diálogo, la idea no es aplastar al otro, ni convencerlo de que renuncie a sus creencias y se una a nosotros. La meta del diálogo y de la discusión es el crecimiento. Entonces, como mínimo poner a que usted piense y que el otro piense. El que el otro automáticamente no cambie de parecer no lo hace su enemigo ni viceversa. Así que, para obtener diálogos, hay que partir de la premisa que el otro no es mi enemigo simplemente porque piensa distinto. Si queremos tener una conversación productiva y que lleve a un buen camino, que no necesariamente es que la otra persona cambie de parecer y se una a nuestra forma de ser, ni lo contrario, tenemos que partir de que se está dialogando de buena voluntad. Y algo que destruye la buena voluntad es, investigalo. No use esa táctica. Es tan malo como usar todas las falazas combinadas. Investiga es tonto. Investiga es, demuestra vagancia y también ingenuidad. También denota mala voluntad. Así que, si usted realmente quiere tener un diálogo con la persona, y la persona le rebate sus ideas de una buena manera y bien fundamentado, no se lo ve, ni lo manda a investigar. Si usted no sabe cómo rebatirle, eso debe suena señal de que usted o necesita repensar su postura, o necesita leer más de la misma y del punto contrario. Lo cual me lleva al siguiente punto. La única manera de tener realmente una conversación verdadera y productiva, un debate, una discusión, es que usted lea puntos que estén en contra del suyo. Si se queda exclusivamente escuchando, leyendo y conversando con gente que opine igual que usted, pierde una gran oportunidad de crecimiento. Así que, atrévase a escuchar las opiniones del otro. No le va a hacer daño.